El espectáculo de la playa Misata, el espectáculo natural, se combina con el espectáculo de fútbol playa para saber quiénes son los equipos que ya clasifican a la primera división en el grupo A y nosotros se lo vamos a dar a conocer a continuación. La UES en el juego inicial de la jornada derrotó 7 por 3 a Garita Palmera y ratificó su dominio en el grupo A femenino de la Liga de Fútbol Playa, donde destaca el poderío goleador de la dupla Paola Calderón y Fátima Pérez. Sí, bueno, un saludo para toda la audiencia. Pues sí, un partido complicado, creo que los primeros minutos fueron claves, entrar concentradas. Pues se planificó eso, se planificó hacer un equipo para ser campeón. Nos hemos quedado cerca siempre en semifinales, los tres torneos hemos estado en semifinales, una vez en penales, otra vez por un gol y esta vez pues, bueno, siempre está el calificativo de favorito, pero nosotros no queremos verlo así, nosotros solo somos un equipo que trabaja duro para estar ahí, para llegar a la final y para cumplir el sueño de las chicas. Llegaría el momento en los locales que se medirían a la Barra de Santiago, equipo que de a poco comienza a carburar y llega con los ánimos a tope a la primera división. La victoria sobre Teotepec de 6 a 4 le sirve de mucho. Sí, este, es gran logro para Barra de Santiago, ya que muchas chicas se nos fueron del equipo y casi todas son nuevas, o sea, nuevas en estar en liga y primera vez unas en fútbol playa, pero este, nosotros estamos para motivarlas y gracias a Dios pasamos lo primero que era clasificar a primera división. El tercer juego de la jornada en masculino nos tenía preparado el duelo entre Barra de Santiago y Barra Siega. Los campeones nacionales llegarían con un plantel muy reducido y sin su máxima estrella, Fran Velásquez, pero a pesar de estas condiciones, sacaron el orgullo y ayudados en la meta por Eric Giovanni Nájera, sellaron la victoria aportada de 5 goles por 4. Sí, gracias por la oportunidad, Kelvin. Sí, como tú le decías, hacen falta los demás experiencias como Fran Velásquez, Ramos, Darby Ramírez, pero creo que el partido y entre semanas trabajamos para esto. Y si de actuaciones espectaculares hablamos, hay que resaltar el trabajo goleador de Rafa Rizo, ya que con 6 dianas ayudó a la goleada de 13 por 1 de Garita Palmera sobre San Salvador. Con este resultado, aseguraban desde ya la segunda clasificación a primera división en el grupo A masculino. Sí, ya lo he mencionado, creo que uno se hace la autocrítica y sabe en qué momento ha decaído. He entrenado individualmente porque me gusta esto, me gusta seguir disfrutando de esta modalidad y de poder aportar al equipo en lo poco que se pueda porque somos un equipo, ya bien lo dijiste. Y pues contento, ¿verdad? Por el resultado, ya estamos en la siguiente instancia. Llegaría el duelo de fondo el que cerraría esta cartelera sabatina donde Teotepeque le haría los honores a la Universidad del Salvador. A pesar de contar con su público, eso no fue suficiente para que los locales sacaran la victoria ante los universitarios, ya que los escarlatas sacarían tres puntos importantes y en ese momento mantendrían viva la ilusión de estar en primera división. Así es nada, primeramente agradecerle a Dios por este triunfo. No ha sido fácil. Hay veces que equipos complican bastante. Nuestra misión y propósito siempre es sacar resultados, pero estamos ahorita en la disputa con barra ciega lo que es para poder clasificar. Pero gracias a Dios que nos dio y más que todo el esfuerzo de mis compañeros y la lucha que siempre existió ahí y nada, seguir adelante. Emoción al máximo lo que vivimos en la penúltima jornada de fase regular en el grupo A. Desde Playa a Misata con imágenes de Gerardo Guardado para más deportes, Kelvin Carpio.